¿También habéis recibido peticiones de otras localidades? Pues sí, sorprendentemente hemos recibido llamadas desde urgencias del Hospital de La Paz de Madrid, el Materno Infantil de La Coluña, el Centro de Mayores, y ojalá pudiéramos donar todas las fundas posibles, pero como os dijimos, Saura es una empresa pequeña, local, situada en el medio rural gallego y nuestra capacidad es limitada, entonces no estamos estudiando, pero no sé si podrá ser. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias a vosotros.